Un grupo de la sociedad civil encabezados por el panista Bonifacio Herrera se pronunciaron en contra de que se reformen los artículos 134 y 142 del Código Civil del Estado a fin de crear una figura jurídica para los matrimonios entre personas del mismo sexo, pues advirtieron la familia es el derecho fundamental de la sociedad y tienen derecho a la protección de la sociedad del Estado. Asimismo, aseguran esto solo obedece a sucumbir a una minoría. Nos preguntamos si ir a la vanguardia es modificar la institución familiar de promover lo que establece el último párrafo del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cito, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En cuanto a cumplir las demandas ciudadanas a las que hacen referencia, no mencionan cuáles y cuántos duranguenses se han manifestado para urgir estos cambios a la legislación. No mencionan si llevaron a cabo alguna encuesta, algún mecanismo de participación ciudadana. No dicen si realizaron foros o conferencias para escuchar el sentido de la población. Reportó para HP, Erika Uribe.